Pará, pará, tráemela, tráeme agua, Marta. Esto es Tipos de Asadores. Qué mal que no prende el fuego. No, no, pasa que está húmedo, viste, cuando está húmedo el cielo, viste, y también los pajaritos. Cuando hay pajaritos está húmedo y no lo prende, no prende, no, no, no. Es que no, no, no. No, yo el carbón lo prendo con papel, aceite de oliva, y ahí agarra, viste, agarra el agua, viste, el aceite la agarra, entonces el carbón se va prendiendo. Eso es mucho extraño. Tráeme agua, tráeme agua, María. Pero tráeme agua, Marta, dale. Pero qué, pero por qué, por qué. Tráeme, tráeme una, traeme un pañuelo. Sí, sí. Este es el mejor asado que vas a probar en tu vida, vas a ver. Después de este asado hay un antes y un después en tu vida. ¿En serio? Después de este asado, te digo una cosa, te podés morir tranquilo. ¿Querés probar? Está mal el fuego, lo tenés al revés. Sí, es que yo lo hago de esta manera, Roque. Yo lo hago de esta manera, el asado. Está bien, está bien, pero escuchá, la carne vos tenés que tirarle después. Está bien, querés hacerlo vos el asado, querés pedírselo vos. Calmate, Germán, está bien que no la muevas todo el tiempo la carne. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se cayó la carne el carmón, no. Traeme un trapo, traeme un trapo. No entiendo, mira, riñón, vamos a meterle entraña, metemos también molleja. Vamos a meterle, mira, costillita de cerdo, mira, cerdito. Tenemos colita de cuadril, que esto vendría a ser como una especie de picaña, viste, picaña, pero es colita de cuadril. Sí, estamos acá, tranquilo. Trae lo que quieras, vení, vení. ¿Qué quieres? Trae zapallo, trae pepino, metemos todo acá en la parrilla. Vení, come, papi, vení, vení, papi. La costilla arranca desde el hueso. Vos tenés que meter el hueso primero, fíjate cómo lo voy a hacer. Ahí, ¿ves? Meto el hueso y lo dejá descansar. Dejá descansar, da la vuelta, enternecelo, hablále, hablále, saborealo. Hola, ¿cómo estás? Yo le hablo, mirá, le digo, mirá, Juan Carlos, escúchame, portate bien con el fuego, no abuses, no abuses. Ahí lo meto. ¿Cómo? ¿Te gusta? Fíjate. ¿Cómo está? ¿Está bueno? ¿Está rico? Sí, sí, sí. ¿Está rico o no está rico? Está un poco chicloso, chicloso. ¿Está bueno o no está bueno? Está, está. ¿Le falta? Está chicloso. ¿Está bien? ¿Está bien? Está chicloso. ¿O no? Un poco de chicle. ¿No? No, tranquilo. Pará, pará, que te... Pará, 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 pará.